Es un evento sumamente importante que está dirigido a mejorar las políticas en todo lo relacionado que tiene que ver con la seguridad minera. Puesto no hay nada más noble que cuando hablamos de seguridad minera, siempre tenemos como propósito cuidarnos para guardar la vida de todas las personas que trabajan en las diferentes unidades productivas. Nos hemos vinculado precisamente por los altos índices de sinestralidad que se han presentado en Norte de Santander y estamos muy contentos de poder acompañar desde el nivel central del Ministerio del Trabajo hoy a la Universidad Francisco de Paula Santander en el desarrollo de este importante evento. La Academia es un actor muy importante en todo el trabajo de articulación que estamos realizando para este año desde el Ministerio del Trabajo. Queremos llegar a los territorios, queremos llegar a estos trabajadores y trabajadoras mineras que son los que realizan la labor para disminuir esos índices de sinestralidad. Contamos con un panel de expertos bastante interesante, con el cual buscamos colmar las expectativas y aportar ese granito de arena desde la Academia a todo lo que tiene que ver con la seguridad minera en las minas del departamento del país.